Nos vamos ahora de carnaval, ya que el pasado fin de semana Rada celebró su tradicional desfile carnavalesco por las calles de la localidad ante numeroso público. El pasado sábado todos los habitantes de Rada se echaron a la calle para disfrutar del carnaval, bien como espectadores o bien como participantes. Y es que la tarde más que primera veral animaba a ello. El desfile carnavalesco partió la cooperativa pasada a las 5 de la tarde para enfilar la calle principal de la localidad y desembocar en la plaza frente a la iglesia. Allí un buen número de espectadores esperaba la actuación que cada uno de los grupos o comparsas ofrecen al público tras el desfile. Como siempre los grupos desfilaban en orden y de uno en uno al llegar al paseo de la iglesia cada grupo realizaba su propia coreografía para que el público y sobre todo el jurado valoraran su actuación. En esta ocasión el jurado no lo tuvo nada fácil a la hora de puntuar las creaciones de los Radeses. La fiesta continuó tras el desfile en el centro cívico con cenas y música.